En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. La situación ha escalado en Perú luego de la crisis de choque de poderes, la crisis institucional en la cual en un día el presidente disolvió el Congreso y luego el mismo Congreso lo destituyó a él. Ahora hay una presidenta provisional, sin embargo, las manifestaciones se han intensificado. Ya hay cuatro muertos, una gran cantidad de heridos y una gran cantidad de detenidos. Y organizaciones de derechos humanos hablan del uso desproporcional de la fuerza. La presidenta Dina Boluarte declaró un estado de emergencia en el sur del país. Hay 11 bloqueos de vías importantes, también ataques a medios de comunicación importantes en el Perú. En el día de ayer, el fiscal presentó cargos constitucionales ante el Congreso en contra de Pedro Castillo, que está detenido, y varios de sus funcionarios con el delito de ese coautor de rebelión y conspiración. Y en el día de hoy se va a conocer la apelación virtual en la cual va a poder defenderse Pedro Castillo a través de su abogado. Él ha escrito una serie de tweets en su red social mientras está detenido, diciendo que ha sido humillado, que está incomunicado, maltratado y secuestrado, y que no va a renunciar. Calificó a Dina Boluarte de una usurpadora y de estar en connivencia con sectores económicos y políticos para sacarlo del poder peligroso porque le da combustible a este grupo de manifestantes que están a favor de él. Y es que también una gran cantidad de la población está en contra del Congreso. O sea, el Congreso está desacreditado. O sea, no es solamente que Pedro Castillo tenía baja popularidad por esas acusaciones de corrupción que también involucraban a su entorno cercano, la cuñada, el sobrino, sino que también el Congreso tiene un descrédito. O sea, hay un decreimiento en este sistema político que tiene este sistema de vacancia por incapacidad, que en teoría sería incapacidad porque tiene algún problema psiquiátrico, porque no puede ejercer las funciones presidenciales, pero que se usa constantemente para quitar presidentes en Perú ante cualquier denuncia de corrupción. Actualmente hay cinco procesos abiertos en la justicia, incluyendo el de Pedro Castillo, está el de Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollantumala, Alberto Fujimori. Fujimori. Según los informes médicos, Pedro Castillo se encuentra muy bien. Una nota un tanto jocosa, un congresista dijo de su bancada que él había estado drogado cuando pidió esa disolución del Congreso. Sin embargo, Pedro Castillo no ha querido hacerse las pruebas toxicológicas, ni tampoco las psicológicas, ni las psiquiátricas en el centro donde está detenido. En el Congreso hubo un incidente lamentable, un congresista de la bancada de Pedro Castillo colpió a otro. O sea, las cosas se están agriando y las imágenes, bueno, está muerta de la risa, las imágenes llamaban mucho la atención de este congresista atrás del opositor. La comunidad internacional está un poco dividida, aunque no están de acuerdo con el tema de la ruptura del orden democrático. Argentina, México, Colombia y Bolivia han salido en la defensa de Pedro Castillo y dicen que debe respetarse la voluntad en las urnas. Además, respetarse la protección judicial y los derechos de Pedro Castillo. El gobierno, la Cancillería peruana ha acusado a México de ser de injerencionista. México le ofreció asilo y esto va un poco en contra como de esa política de neutralidad que ha tenido a lo largo de su historia México de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Otra información es que la presidenta, ante esta crisis, muchos de los manifestantes quieren que ella renuncie inmediatamente. Ella sometió un proyecto de ley al Congreso para pues renunciar, convocar nuevas elecciones, pero en abril del 2024. O sea, ya no como inicialmente ella anunció que duraría todo el proceso hasta el 2026. Yo dudo que estas personas que están manifestando, que esta inconformidad pare con ella de 13 meses en el poder. O sea, le faltaría más de un año. Entiendo que es muy complicada y convulsa la situación y no creo que los ánimos se vayan a calmar con esta disposición. También ella está hablando de proyectos de ley para evitar la corrupción. Formó un gabinete con personas de un perfil medio no tan mediáticos ni tampoco tan inexpertos como muchos de los que nombró Pedro Castillo, sino personas de carrera y otras vacantes en consenso con la oposición contral de poder lograr el consenso entre las partes. Fernando. Distrito Informativo.